Y ha llegado la oportunidad de disfrutar y de recibir a una super invitada, estoy sumamente halagado de recibirla en nuestro espacio porque representa ser una mujer de éxito y de ejemplo para muchas mujeres de la República Dominicana, así que te invito a que no te pierdas un solo minuto de la entrevista con esta super invitada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué eso entonces te lleva a la televisión? No, eso no me llevó a la televisión. De hecho, cuando yo tenía 19 años, inauguraron, ay Dios, ¿por qué lo dije? Bueno, un canal de televisión fue inaugurado en ese entonces y me pidieron para que si yo quería trabajar en el canal presentando el programa del mediodía, que iba a ser muy famoso. Y yo decía, pero no, pero yo lo que quiero es hacer noticias. Si voy a entrar a la televisión, yo estaba estudiando arquitectura, pero si yo voy a hacer televisión, tiene que ser algo serio. Yo siempre fui en ese sentido como muy consciente de que yo quería hacer cosas serias. Después, cuando gano mis mundos, yo dije, este es el momento. A mí me, fíjate, yo descubrí a lo largo de ese año que me gustaba comunicar. Ok. Que yo había estado cantando con el grupo módulo en diversos lugares y José Antonio Rodríguez y yo nos disfrutábamos el micrófono, entonces nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba hablar. Pero ya cuando fui a mis mundos, yo dije, sí, me gusta la comunicación, pero mi carrera va primero. Ejercí la carrera durante unos años. Sí, la arquitectura. Claro. Que hiciste unos cuantos proyectos importantes en la ciudad. Bueno, importante, importante para la ciudad fue uno, que fue Torre Cristal, lo que hoy es de Codetel. Ok, en la Tiradente, sí, en la Tiradente. Pero entonces proyectos privados, casas y cosas así. Sí, 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 en privados, casas, oficinas, etcétera. Pero vino muy prontito, vino una crisis muy seria y entonces ya ahí fue que miré hacia la televisión. Pero una crisis económica en el país. Sí, una crisis económica en el 91, 90, 91, cuando Balaguer todavía, se fueron muchas personas del país, cerraron muchos estudios de arquitectura y ahí yo miré a la televisión a una invitación que nos habían hecho, que me habían llamado, Marielena Núñez y Wilfredo Alemani, para conducir un programa de los que estaba de moda en ese entonces, que era un talk show e iba a ser diario. Ok. Ese es el que se hizo con la amiga Milagros Germán. Después Milagros y yo terminamos haciendo con los ojos abiertos. Exactamente. Que este proyecto también fue, si se quiere, una de las bases para luego de ahí ya tener el exitazo de esta noche, María Cela. Ese fue mi colegio, mi universidad y todo, porque realmente no sabíamos de televisión absolutamente nada, pero el hecho de entrar, de la forma en que entramos, vendiendo, haciendo guiones, vendiendo, coordinando a los invitados, lo hacíamos todo y aprendimos. Fueron casi cuatro años de mucho aprendizaje, luego vino esta noche María Cela. Dentro de esa parte de tu trabajo, el desarrollo de tu trabajo, en qué momento es que llega la familia, en qué momento que llega tu boda, en qué momento que llegan los hijos. Eso fue mucho antes. Yo después de mis mundos, justo tres meses después me casé y en ese primer año vino Andrés Alberto, un año y medio después vino Chantal y cuando yo empiezo en la televisión, estaban ellos dos ya, a ver, en el 91, Andrés Alberto tenía siete años y Chantal tenía seis años. Yo me senté con ellos. La primera etapa de tu vida familiar y de tu matrimonio, porque vemos la segunda etapa cuando deciden mudarte a España. No, pero espérate muchachos. Digo yo. Eso no fue tan rápido así. Fueron 13 años haciendo televisión aquí. Fíjate, yo entré a la televisión siendo madura ya, yo tenía 31 años. Ok, ok. Y tenía dos hijos, tenía una carrera, había tenido el privilegio de viajar por muchos países cuando fui a mis mundos. Yo tenía una formación, entonces nosotros queríamos hacer un programa que fuera trascendente. Con los ojos abiertos fue un programa muy interesante. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió fue que cuando yo fui a inscribir a mis hijos, cuando vine ahora en el colegio Luxemundi, valga la cuña para el colegio, es muy bueno, la directora me enseñó que todos los años, el último año de bachillerato, recibía una charla sobre ética, la comunicación. Ok. Y un programa que nosotros hicimos sobre eso, de con los ojos abiertos, era el que se usaba. Wow. Y se sigue usando desde hace muchos años. Wow, wow. Calcula tú. Pero bueno, después vino esta noche, Merece, la que fueron ocho años de consagración y de entrega total. Y del exitazo que tuvo ese programa, era el programa de las grandes exclusivas, cada vez que venía un artista internacional. Tenía que pasar obligatoriamente por esta noche, María Cela. Esta fue su casa en su primera etapa. Así es, porque hay gente que cree que yo estuve siempre en Telecentro, Telecentro fue el final. Yo empecé en el Canal 4, que era donde yo tenía, con los ojos abiertos, que en aquel entonces estaba muy bien el Canal 4, con Georgie Rodríguez. Y después me llamaron, bueno, al final, un año, creo que dos años antes de que se acabara, fue que yo entré a Telecentro, dos o tres años antes. Sí, exactamente, sí. O tres, algo así. Pero yo estuve varios años aquí. Exactamente. Y entonces, la etapa de irte del país, quiero, si se quiere, de alguna forma analizar esa parte, porque a lo mejor puede haber alguna madre que esté viviendo una situación similar. Similar en el sentido de que a lo mejor tú no te fuiste porque no tenía trabajo, ni por una crisis económica, fue una decisión más familiar que otra cosa. O sea, pero a lo mejor hoy, alguna madre está viviendo una situación económica que ve que tal vez en otro país pudiera irle mejor y empiezan a hacer esos aprestos para salir del país. Sí, hay mucha gente que emigra a los Estados Unidos. España se convirtió en un objetivo también. Hay muchos dominicanos allá también. España, pero ya no. Después de la crisis económica, mucha gente volvió y mucha gente se fue. Muchas comunidades, muchas personas retornaron a sus países y ellos incluso pagaban pasajes para que la gente se fuera. Porque la situación se puso muy fea. Ahora ya está poco a poco levantando en España, pero sí, una comunidad inmensa. Y nosotros tuvimos la dicha de trabajar para esa comunidad todos los años que estuve allá. Todas las actividades, entrega al estudiante meritorio, celebración de 27 de febrero con el Centro Domínico Hispano. Pero bueno, no es fácil irse. Mi pregunta es exacto. ¿Cómo una madre ya establecida en su país, con trabajo, los hijos en colegios, o sea, toda la vida allá? Lo mío es sui generis. Yo soy una emigrante por voluntad. Eso fue sui generis. Eso no es lo que ocurre. La mayor parte de la gente emigra por necesidad. En mi caso fue porque, por todo, no lo sabe, ya razones familiares. Mi ex marido es español. Y ahí fue cuando Telecentro cayó en manos del gobierno otra vez, cuando el escándalo de Baninter. Y entonces yo dije, bueno, pues vámonos un año. Porque ahora tocaba. Ah, ¿qué? ¿Y la idea era un año, qué? Un año, sí. Sí, un año, máximo dos años, jamás siete años. Y fueron siete años donde aprendí muchísimo, tuve mucha experiencia en tele y además cultivé afectos que todavía perduran. Y tu retorno aquí a la República Dominicana, ¿cómo lo concluyes? ¿Cuántos años? Ya hoy que estás establecida, María Cela, de nuevo en la televisión dominicana, ¿cómo tú concluyes el proceso de ese establecimiento? Tú sabes que yo pensaba que yo no, ya después de tantos años, iba a ser imposible volver otra vez a la tele, aunque la gente nunca se había olvidado de mí. Me llamaba la atención que cada vez que yo venía y pasaba por el aeropuerto, todo el mundo, ay, María Cela, esta noche María Cela, un programa inolvidable, la verdad, por todo lo que enseñó a más de una generación. Pero efectivamente lo que yo pensaba, en parte, era cierto, de que había una generación que no me conocía y que había que darse a conocer y que todavía me están conociendo. Y luego, por supuesto, todos los demás que crecieron con el programa, los mayores y todos, nos conocían y nos abrieron las puertas inmediatamente de sus casas. Fue un retorno, todo el mundo me decía, no sabes cómo lloramos cuando te fuiste. Lo que pasa es que cuando nosotros pusimos el programa, era un concepto, es un concepto muy distinto a aquel. Ah, ok, son dos esta noche María Cela distintos. Claro. El de aquella época y el de este. Yo hasta tuve uno en España. Ah, qué bien, ok, ok. En un canal. Sí. Sí, completamente diferente, porque este es un programa diario, en vivo, en directo, con constante apego a la actualidad, a los temas que importan, al entretenimiento del momento, o sea, y donde hay opinión, que era una de las cosas que a mí más me importaba en esta nueva etapa. Yo no quería ser simplemente una figura de entretenimiento, yo quería ser lo que soy. Y si en España me invitaban a dar opinión, ¿por qué en mi país yo no podía dar mi opinión? Entonces, eso es lo que hemos hecho con este concepto y ya la gente se acostumbró, la gente lo valora prácticamente de la misma manera que valoraban esta noche. ¿Y cómo viste la televisión cuando llegaste y la que estás viendo hoy día? Bueno, yo la, no era, el mundo está globalizado, hoy tú te estás en la China y tú te enteras de lo que pasa en América o en cualquier lado. Yo sabía cómo iba la televisión y veía que iba muy bien, porque al principio cuando yo me fui, la televisión echó un poco para atrás, bastante, porque al caer Telecentro... Sí, que era el canal más moderno. Exacto, todavía Telesistema no tenía su estudio, Telemicro no tenía el HD, estábamos todos con la misma escenografía, la misma iluminación, las mismas cámaras, o sea, no había habido ese progreso al año y pico, pero luego empezaron los dueños de canales a invertir y la cosa mejoró muchísimo, la televisión es muy distinta. Hoy te sientes conforme con... Sin embargo, a mí me gustaba mucho que antes se exigía más de los comunicadores. Fíjate, el show del mediodía, que fue una escuela para muchos comunicadores, era una escuela, y valga la redundancia, lo repito, era una escuela, la gente que entraba ahí tenía que prepararse, tenía que leer, tenía que... una serie de cosas que hoy día casi no se le pide a la gente, y eso yo lo extraño. Cuéntame de tus hijos, María Cela. Muy bien. Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Tengo el mayor, que se va a casar el año que viene, que se llama Andrés Alberto, Chantal, que mucha gente la conoce porque canta. Que el caso de Chantal sí tiene su vena artística, ¿verdad? Sí, todos tienen menos el mayor. Ok, ok. Esta experiencia de Chantal, si se quiere dentro del arte, en otra vertiente, pero dentro del arte, ¿qué te parece? O sea, te hace sentir... Muy orgullosa, muy orgullosa de que ella haga lo que ella ama. Ella también es profesora, ahora es profesora en el Colegio Luxemundi, de inglés, pero ella ama cantar, ella cobra vida en un escenario cantando. Y... Y la experiencia de haber trabajado con ella, por ejemplo, en este Soberano, donde pudieron compartir escenarios juntas. Única, inolvidable, emocionada, disimisimísima. Y precisamente en el bloque del premio que más rating tuvo, o sea, el pico del premio. El primer punto de rating tuvo lo de Olga Lara y Vickiana, y yo lo sabía desde que yo lo vi en los ensayos, yo me puse de pie y empecé a aplaudir de la emoción. Claro, era mi época. Claro, claro. Uno recuerda todo eso perfectamente, lo vivió la importancia que se le daba a las solistas en aquel entonces. Y ver a mi hija ahí, que al principio, ella lo dijo en mi programa, cuando yo las reuní, reuní un grupo de los que estuvieron ahí protagonistas de ese segmento. Ella decía, esto es demasiado, tiene que cantar a un nivel muy alto, un rango mayor, un registro mayor que el de ella, que el que ella estaba acostumbrada. Yo dije, mejor, es un reto, demuéstrate a ti misma que tú puedes dar otros registros y a los demás. Y efectivamente, ahí estaba Olga Lara y estuvo René. Y un grupo de jóvenes talentosísimas que estuvieron con Chantal. Claro, muchas artistas, pero ese momento para mí fue único. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de tu último hijo, que es el más chiquito. En Manuel. En Manuel, ¿verdad? Ah, pero que me falta Rebeca, porque tú me dejaste en Chantal, después tengo a Rebeca, que tiene 19 años, está en la universidad, y a Manuel que tiene 13 años. Sí, pero Manuel fue una... El terrorista. Gran sorpresa, ¿no? Sí, claro. A los 42. Ya, ok, ok. Un poquito tarde, pero bueno, hoy día las mujeres dan a luz tarde. Mi mamá me tuvo a los 40 años, pero yo entendía que a los 42 era mucho. Y sobre todo, el nivel de compromiso, de trabajo, que yo tenía en ese momento era muy, muy fuerte. Y tener otro bebé, ya cuando tú has terminado. Eso salió en España, ¿verdad? ¿Tu embarazo salió en España? Eso fue aquí. Ah, fue aquí antes de irte. Pero claro, yo di a luz a Emanuel aquí. Emanuel fue un... De hecho, el programa de Chayán, que yo hice con Chayán, yo tenía un mes de haber dado a luz. Ok. Y recuerdo que él dijo, pero tú bebé se llama igual que mi hermano. Yo traje al hermano de Chayán y a la hermana también, a la hermana que hizo el casting. Sí, sí, sí. Para los chicos, que era donde lo cogieron a él, pero era la hermana. Ok. Y yo les traje todo eso. Y recuerdo que yo estaba recién dada a luz. Yo me fui cuando Emanuel tenía tres años. Él provocó toda una renovación de tu vida, ¿no? Claro. La maternidad es un baño de energía, de juventud, de ilusiones. Cuando una mujer da luz, se le abren nuevas puertas, nuevos horizontes, su vida reverdece en todos los sentidos. Y en mi caso, a los 42, fue como echar para atrás otra vez, pero para bien, positivo. Porque un niño pequeño te hace mantenerte al día, mantenerte joven, dinámica. Activa, sí. Yo no quería que mi hijo dijera, mi mamá es esa, la viejita que viene caminando ahí. Gracias a Dios que cuando estuve en España, yo... Que me imagino que las madres de sus amiguitos son de 30, son de 20 y pico de años, de 30 y pico. Los jóvenes en España eran mayores, pero nunca me he sentido fuera, pues fuera del agua, en el ambiente de las madres. Y con mi hijo, mi hijo tiene una madre que es dinámica, que está activa, que no es una señora mayor ya, que hace pocas cosas. Ahora, las mujeres hoy día han cambiado mucho, ¿eh? Así es. Y las mujeres de 50 años están... En redes sociales, sumamente activa, digital, todo, manejando todo tipo de tecnología. En Manuel me mantiene al día, en Manuel me mantiene joven. Vamos a regalarle un fuerte aplauso a María Cela, ¿qué usted le opina? Vamos a irnos de pie, María Cela. El plan del futuro, Mari, cosas nuevas. Espérate. Cosas nuevas, María Cela. Tú quieres más cosas que esta noche, María Cela, diario. Por ejemplo, hay muchas mujeres en la comunicación que hacen radio. Yo no puedo hacer radio ahora, la verdad que no. Un día, un día, cuando ya yo no esté haciendo televisión diaria, la televisión diaria es un compromiso muy grande. Hiciste un poco de cine en los paracaidistas, hay otro proyecto en el 60. Bueno, si viene otro proyecto de cine que valga la pena, pues eso fue, eso ni siquiera fue programado por mí. Me agarraron así, pero si viene un proyecto de cine donde haya un papel que valga la pena, aunque sea pequeño. ¿Lo asumes? Claro que sí, claro que sí. El cine fue un poquito agobiante, porque fue en un día y una noche, sudamos muchísimo. Pero me gustó la experiencia, sí, me gustó. Y seguiré con la tele, que bastante tenemos con lo que tenemos. Que con eso, en tema de tiempo, trabajo y cosas, pero tu servicio también de maestría de ceremonia está muy activa. Y todas esas actividades corporativas también están muy activas. Siempre, siempre. Y ahora, ahora hay, bueno, hay un plan, pero todavía no. Ok. Muchas gracias. A ti. A María C. A María C. A María Álvarez por su visita en el día de hoy a Fulcomani. Un gran halago para nosotros, una gran oportunidad para nuestra audiencia, para las jóvenes y los jóvenes que nos siguen en el programa, de ver un ejemplo vivo de tu trabajo, de tu experiencia de vida, como profesional, como madre, como mujer. Así que muchísimas gracias. Te sintetizaste en 15 minutos, muchachos. Así es. Gracias a ustedes por su sintonía en el día de hoy. Recuerden que cada día estamos a las 3.30 de la tarde en Color Visión, siempre con lo mejor. Chao. Chao.